...el secretario Lucero, quien denunció violencia. Todos los días los miedos se acumulan, se escalofrían de las cifras de muertes violentas que aumentan cada día en nuestro país, es lo que dijo la parlamentaria. En la intervención número 16, escuchamos al asambleísta Juan Fernando Flores. Sin duda este es un tema importante a debatir, pero sobre todo a consolidar y llegar a un punto donde podamos unificar la narrativa. Colegas legisladores, cuando una mujer es violentada en el país, sin importar en ese sentido la razón, todo el Estado ecuatoriano es el que falla. Pretender aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, buscar señalar y generar responsabilidades sin que se vaya más allá de las investigaciones de cada uno de los casos particulares, es solo pretender generar una narrativa para justificar lo que hoy se está pretendiendo hacer en esta resolución. La colega legisladora Sofía Sánchez lo mencionó. La semana anterior el punto que no existía acuerdo era todo lo que correspondía a justamente los acuerdos interinstitucionales que se habían firmado entre la subcomisión e instituciones del Estado, cosa que incluso nosotros no respaldábamos porque se estaba incumpliendo con la legalidad dentro de ese proceso. Pero, sorpresa, nos llevamos el día de hoy cuando dentro de la resolución se empiezan a incluir cosas que nada tienen que ver y que sí me voy a tomar el tiempo para responderles a algunos colegas legisladores. Porque ahora ya no está, pero al inicio de esta sesión se estaba planteando responsabilidad política, incluso la fiscal general del Estado. Cuando aquí, si vamos a hablar del tema de femicidios y la realidad de lo que ocurre, es que el retraso en los procesos judiciales debe ser revisado no por la fiscalía, porque la fiscalía no puede interponer sanciones a los fiscales, sino por el Consejo de la Judicatura. Pero aún así señalamos a la fiscal como culpable. Algo que obviamente, al no contar consenso en las diferentes bancadas legislativas, ya no está. Pero ahora vamos a otro tema. Aquí hay asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana que se han levantado a señalar y mencionar que aquí no hay la intención ni de mejorar ni de solventar la situación actual. Pareciera ser que no han leído los documentos, donde los acuerdos interinstitucionales que ha iniciado el proceso, la propia subcomisión, es la que ha permitido el día de hoy que al menos ocho, y con eso no hay que estar alegres, pero al menos ocho niños o familiares puedan obtener un reconocimiento que permita de alguna manera una reparación a lo que han sufrido. Nosotros como bancada del gobierno tenemos tres elementos que tienen que apoyar esta tesis. Lo primero, y lo decimos con tranquilidad y frontalidad porque las cosas hay que hacerlas así en política. Ocho es un gran avance, pero no es todo. No es el beneficio absoluto. Hay que trabajar para que sean más los procesos de reparación las víctimas de estos lamentables sucesos. Porque es una responsabilidad que el Estado falló en completo sobre eso. Segundo, aquí se menciona, incluso lo mencionó la asambleísta Yahair Urresta, que es que el Ministerio de la Mujer es el que no ha dado la talla y que en función de eso, por eso hay que señalar hacia quien está en esta cartera de Estado. Pero la realidad es que el Ministerio de la Mujer es un logro y una victoria de las luchas justamente de las madres y mujeres para que se institucionalice un proceso que permita que una secretaría tenga rango de ministerio, donde sí, hay que hacer dos revisiones y se lo adelanto a la Comisión de Régimen Económico. La garantía que tiene que ver en materia de presupuesto para que realmente tenga la funcionalidad que le corresponde y lo segundo, que la institucionalidad logre ello. Pero ahora, sorpresivamente, aparece una resolución donde ya estamos simplemente señalando responsabilidades políticas. Yo tengo que ser muy sincero a quienes están proponiendo esto. No le mientan a los familiares ni a las madres de quienes lamentablemente han sido asesinadas. No les mientan que con meterlo en una resolución, el juicio político aparece de la noche a la mañana. Un juicio político necesita de un legislador que lo proponga las firmas de respaldo y que eso vaya al trámite en la Asamblea Nacional. Pretender vender aquí que un lado van a ser héroes mientras del otro lado, si no respaldamos eso, no lo vamos a hacer. Les están mintiendo a las madres, les están mintiendo a las familias porque los juicios políticos solo requieren de la voluntad de un legislador y su bancada. Y si la revolución ciudadana es la que quiere plantearlo hasta firmas suficientes le sobran, si es que esta vez sí le firman todos sus legisladores. Pero en función de ello, aquí el punto central es que ya están politizando algo que tenía que ser un debate que logre unanimidad en el Pleno de la Asamblea Nacional. No venir a pretender vender que ustedes son los buenos y los que no respaldamos somos los malos. Porque ya van dos asambleístas de su bancada que además ahora mencionan que si nosotros no respaldamos esa resolución, es decir, los que no votemos con ustedes, es porque nosotros estamos encubriendo a algún legislador que aquí ha cometido un supuesto acto de violencia. Yo les pregunto a ustedes, y el asambleísta que tiene una denuncia por parte de su esposa de que la violentaba, incluso amenazaba con una pistola a su hijo, ¿dónde quedó su comité de ética? Así que no vengan con doble cara y doble moral a hablar de que de su lado ustedes son los más santos cuando tienen sentado a un legislador que violentaba a su mujer. Así que en función de ello, aquí hay que buscar un consenso, consenso para responder realmente las cosas como son y no generar una politización y una politiquería, que es lo que se pretende hacer. Y si quieren enjuiciar a la ministra Paola Flores, adelante, lo pueden hacer. No necesitan de la resolución. Así que, estimados padres, familiares, de quienes lamentablemente han sido víctimas de esto, yo lamento mucho que haya asambleístas que quieren utilizar sus luchas como una bandera para politizar una resolución que buscaba reivindicar y asumir una responsabilidad como Estado que hemos fallado y la reparación que hay que darles realmente a ustedes. Y en función de eso, si tanto van a seguir en esto, digan la voluntad de si realmente buscan que existe una resolución unánime, sino simplemente vamos a lo que ya algunos dicen en pasillos. Esto es de votos y si ustedes no los tienen, quedarán mal. Quienes estamos quedando mal hoy somos los 137 legisladores, porque de ambos lados lamentablemente permitimos que la politización de un tema tan delicado hoy sea el que se haya exacerbado para perder algo que por unanimidad esas madres y familias que están arriba se merecían nuestro reconocimiento y no el que se pisotee. En función de esos nombres, una lucha que es verdadera. Gracias. Gracias, colega asambleísta.